¿Qué dice la gente en las calles a propósito de la propuesta del parlamentario de que las personas que ganen más de 7 mil bolivianos no tengan doble aguinaldo? Hemos salido a las calles. El gobierno quedaría bien si digamos, inclusive retrocede por el doble aguinaldo, todos esos millones que vayan a tantos enfermos, tanta gente que está en miseria, en pobreza, en los hogares también hace falta, en los hospitales, en los asilos. Yo creo que sí, el gobierno haría bien si es que logra retroceder en esa medida, lo vería con mucha simpatía la población de Bolivia. Pienso que es lo mejor porque hay gente que nunca ha tenido su doble aguinaldo. Porque es que todos tienen derecho, eso es una discriminación, los profesionales son los que ganan más, igual todos tienen derecho, la ley es para todas. Yo creo que todos están en su derecho de poder, digamos, acceder a un monto más porque es en función a su esfuerzo. Es una idea muy buena, porque hay gente que gana más de 7 y porque tiene que sacar otro aguinaldo. Entonces, eso es lo que se está, deben dar hospitales, deben hacer obras. Y el que gane 7, que gane su doble aguinaldo para abajo. Para mí es una medida muy acertada que no den hasta los 7.000 nomás, porque mucha gente sufre, jubilados, por ejemplo, no tienen aguinaldo. Y hay gente que está en la calle que vende papa, chuño, a ellos nadie les da doble aguinaldo. Y me parece que es injusto este doble aguinaldo, no me parece, porque a todos no cae. Cuando llueve a todos moja, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es bueno este. Entonces, me parecería muy bien que sea de abajo para los 7.